¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por casita y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre la fecha de Dragonfly, ¿vale? Sí que el día exacto no lo sabemos todavía, pero bueno, vamos a ver qué nos dice Blizzard sobre cuándo va a salir, que ya nos confirma 100% que va a salir este año, ¿vale? Hasta ahora, ¿vale? Que sí que ya ha salido la alfa ya esta tarde, sí que las semanas pasadas, meses pasados, había mucho temor, ¿vale? Porque Blizzard ya sabéis que dijo que saldría antes del 31 de diciembre, es decir, que saldría este año, y al no haber alfa, al no haber beta, pues mucha gente tenía miedo de Bueno, pero es que eso no va a estar acabado, es que eso no va a estar testeado, es que eso veremos a ver si va a ser otro Shadowlands, tal y cual, ¿no? Yo siempre lo he dicho, bueno, habrá que ver, habrá que ver con el contenido que haya, a lo mejor, o dependiendo del contenido que haya, puede depender el tiempo que se necesite testear, ¿vale? Esto, ¿qué quiere decir? Pues que, hombre, que con lo que nos enseñaron en la presentación de la expansión, pues sí, más allá de probar que los talentos y tal estén balanceados, que las mamorras y tal estén hechas Luego lo demás es un testeo, por así decirlo, más o menos rápido, ¿vale? Pues lo digo de siempre, misiones, tal, bugs, cositas así, ¿no? Entonces, pues que a lo mejor tampoco hacía falta un testeo tan rápido Aún así, estamos eso, a 15 de julio, ya prácticamente, a mediados de julio, y nos podría quedar, pues eso, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses Si saliese a mediados de noviembre, cuatro meses, si saliese a finales, mediados de diciembre, pues eso, entre cuatro meses y cinco meses ¿Es suficiente con cinco meses de testeo? Pues, según Blizzard, sí, según Blizzard, sí, ahora os voy a enseñar aquí unas imágenes, ¿vale? Según Blizzard y según Hacicostas, sí, obviamente tú me vas a decir, a ver, Pepe, de Hacicostas, de lo que diga, créete la mitad Y la otra mitad se la está inventando totalmente, ¿vale? Eso lo sabemos todos, lo sabemos todos Que Hacicostas miente más que habla, pero bueno, no creo que después de haber puesto una fecha, después del tal, ahora tenga, por así decirlo, o se le ocurra Decir, hoy mismo, ¿vale? Que sí, que 100% va a salir en 2022, ¿vale? En una entrevista que le han hecho en WowHit, os dejaré el enlace a la entrevista abajo, en la información del vídeo Y le dicen, pues eso, ¿no? Que qué tal, no sé si saldrá para finales de 2022 Que qué tal sienta esa ventana, este tiempo, que si es suficiente y tal Y dice cosas curiosas, Hacicostas, dice que sí, primero que dice que los jugadores estamos ya preparados para pasar a la siguiente expansión Porque ya ha pasado dos años desde Shadowlands, sí estamos preparados, sí estamos preparados desde hace tiempo Pero bueno, y luego dice que eso, que ha escuchado y visto preocupaciones, que la alfa, que va a ser demasiado pronto, que tal Dice que no, que bueno, que más o menos están en la línea de siempre Y que sí, que esta alfa sale mucho más preparada, mucho más finalizada que alfas anteriores, ¿vale? Y eso sí lo sabemos todos, o sea, en alfas como por ejemplo la de Legión Había una zonita con los cazadores de demonios y poquito más Luego se van añadiendo cosas, en esta pues ya hay bastantes más cosas Y además el plan que tienen es que cada semana, por así decirlo, se añada algo más a esa alfa Sigue cerrando lo que había, es decir, ahora hay una zona de testeo con tal y cual Pues a la semana que viene se cerrará esa zona y se probará una nueva zona Que lo que quieren es eso, que la alfa se centre sobre todo en las cosas, o todo el mundo en lo mismo Para encontrar, pues eso, fallos, bugs y tal, ¿no? Y que aún así hay una cosa muy interesante que nos dice Que Dragonfly ha estado en desarrollo desde antes de que se lanzara Shadowlands ¿Vale? Y ha tenido el ciclo de desarrollo completo de cualquier expansión Pero este es el tema, ¿no? Muchas veces se ha hablado de que se trabaja dos expansiones por delante De que cuando se sale una expansión ya tienen pensada la siguiente Con esto te están diciendo que bueno, que sí, que antes de que salga Dragonfly Pues ya estará en desarrollo la siguiente, ya veremos cuál es, la 11.0, ¿no? Pero esto a mí me genera también una duda Y es... Y una ansiedad, ¿no? Por así decirlo No, no es ansiedad, pero bueno, te quiero decir, una inquietud, ¿no? En mí Y es decir, ¿cómo puedes estar trabajando en Dragonfly? Que es lo que llegará, pues eso, dentro de dos años Y que hayas dejado Shadowlands como lo has dejado ¿Vale? ¿A qué me refiero? Pues bueno, parches Allí algún día llegaron los parches, ¿vale? Está saliendo Shadowlands y algún día llegaron los parches Algún día fue llegando contenido, algún día fueron llegando las cosas, ¿no? Me parece un poco... Puede ser sinceridad y puede ser la realidad, ¿no? Que te esté diciendo, hombre, Dragonfly va a seguir bien porque llevamos trabajando Desde antes de que saliera Shadowlands Y entonces a ti te da... A mí me da de pensar, no sé a vosotros Es decir, hay que tener un poco de cara dura, ¿no? Para que nos hayamos comido la expansión que nos hemos comido Y esto no es una cosa personal mía, ¿vale? Es lo de siempre, o sea, no vas a decir, pepe, es que hateas Shadowlands Es que no sé qué, es que eres un hater No, no, es que no es cosa mía O sea, si el huevo está como está Que muchísimos, vamos a decir hasta millones Que millones de personas han dejado de jugar en Shadowlands Porque no hay por dónde cogerla, ¿vale? No es una cosa, un caso puntual mío No es una apreciación solamente mía Yo sé que a ti te puede encantar Shadowlands Que te lo estés pasando súper bien y tal Yo juego Shadowlands todos los días, todos los días hago alguna cosita Pero de ahí a decir que, hombre Que la culpa o que el problema lo tengo yo El problema nos lo ha generado Blizzard Sacando esta expansión en la que en lugar de Porque esta es una expansión que nos han cobrado Y nos han cobrado cada mes, ¿vale? Entonces, lo normal es que, ¿vale? Que tú quieres ir trabajando en la siguiente Pero, tío, por lo que te acabamos de pagar, ¿vale? Es como si yo voy a la panadería Me dan una barra de pan cruda Y al día siguiente cuando voy Me dice, no, es que te la di cruda Porque es que estaban motiendo en el horno Las que te voy a dar hoy Y tú le dices Y además hoy me la va a cobrar un poco más cara, ¿no? Que eso sería, ¿no? Lo que ha pasado con Shadowlands y Dragonfly Nos dieron Shadowlands todo crudo Y ahora llega Dragonfly Nos dicen que sí Que ya ves que llevan trabajando Desde antes de Shadowlands Y ahora esta además nos la van a cobrar un poco más Pues es un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Cuando anunciaron Dragonfly Cuando anunciaron los precios Después de lo que nos hemos comido Yo creo que subir el precio no era lo correcto Y después de lo que nos hemos comido Que, hombre, que ya es que sí Que esta sí va a estar bien Porque, hombre, lleva en desarrollo Desde antes de que se lanzara Shadowlands Te queda ahí un poco una sensación de decir Joder, macho O sea, que has estado, pues eso Haciéndome el pan para mañana Cuando el de hoy me lo tenías crudo, crudo Pues es un poco, no sé No sé vosotros qué pensáis Pero a mí me da eso de decir Joder, qué cabrones, ¿no? O sea, es que Es que qué cabrones Es que qué cabrones No me sale otra palabra Pero bueno Por aquí lo dicho, ¿no? Nos aseguran que sí Que, además, ya te digo Que 100% Que sí Que va a salir este año Que además que lo dijeron Que tal Y que si no iba a salir este año Que por qué lo habían dicho Así que la esperamos para este año Fecha, pues ya te digo Podría ser desde mediados de noviembre Hasta la primera quincena de diciembre Ahí estuvimos hablando un día En un directo Sobre posibles fechas Y podría salir a mediados de diciembre Mantener el leveo en lo que sería Del 15 a final de año, ¿vale? Lo que sería la Navidad Y para el primer save después de Año Nuevo, ¿vale? Después de Reyes Que coincidía con el día 6 o el día 7 Ahí empezar ya con las bandas Las temporadas y tal, ¿no? O sea, sería Sería válido Sería válido Pero no hay nada Todo eso Son teorías imposibles, ¿no? Yo creo que sí Que será eso Entre el 15 de noviembre Y 15 de diciembre Es importante saber Es importante saber Que el God of War sale El 9 de diciembre El 9 de noviembre, perdona El Skull and Bones Sale 8 de noviembre Hay cositas por ahí Hay cositas por ahí Y entre medias Tienen que salir Overwatch Que salía 4 de octubre Si no recuerdo mal El Archive Rumble Este, el jueguito de móvil Que también se supone Que es para este año O sea que Se van ahí poniendo las fechas No quiero que quieran sacarlo Lo suyo Una cosa encima de la otra Pero sí Ya sabéis cómo funcionabilizar Y si sale algún juego Que tal Que le puede hacer algo De competencia O de quitarle No de competencia directa God of War No tiene nada que ver Con el WoW Pero hay jugadores del WoW Que les gusta God of War Porque es fantasía ¿No? Entonces No descarto Que salga por ahí ¿No? Mediados de noviembre Y a correr El pre-expansión Pues podría ser Como siempre Dos, tres semanas antes Y a correr Por aquí nada más Dejadme un poquito Como lo veis Que pensáis Ya os digo Que sí Que mucha gente Se asusta Cuando dicen Que va a salir este año Porque no va a dar tiempo Porque no sé qué Porque no sé cuál Yo es lo que digo Tener en cuenta El contenido Que nos han dicho Que hay Y en base a ese contenido Pensar cuál es Es el testeo necesario ¿Vale? No hay Torgas No hay Expediciones No hay Frente de guerra No hay Conquista de invierno Es decir No hay Contenido Por así decirlo Final Que haya que testear Que haya que ver Que esté bien balanceado Y tal Tenemos un poco Lo de siempre Véanse las comillas Míticas BVP Bandas PVP Y ahora tenemos Lo de los dragones Lo de los dragones Al final Es ver que Que todos pasen Por el aro Y ya está Y el cronómetro Funcione bien Entonces tampoco Necesita un testeo Muy especial Esos nuevos sistemas ¿Bien? Así que Por eso os digo Yo la verdad Que no lo veo No lo veo corto No lo veo prematuro Y lo que sí puedo ver Pues es eso ¿No? Pero eso ya es En otro vídeo Un poco de opinión Sobre Dragonfly Veo un poco Pues eso ¿No? Que es Veremos a ver Veremos a ver Cómo llega Y qué es Lo que trae ¿Vale? Por mi parte Nada más Chicos Chicas Espero que os haya molado Os haya resultado Muy entretenido Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Compartidlo con amigas Amigos Con todo el mundo Tenéis mucho más Sobre Dragonfly Abajo la información Y aquí en pantalla Ahora mismo Y yo me voy Un beso Un saludo Cuidados Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!